Hola amigos que tal como andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal Soy yo, su amigo Richard, bueno estaba tranquilo hasta que me llegó que tenemos notificación del trailer de Ghostbusters New Legacy O sea, los cazafantamas, el legado Así que en esta moda de traer producciones de los 80's como Chucky, que hice la reacción al trailer, que acá se lo dejo Tuvimos también amos del universo, que también tengo el video en el canal Y algunas que otras producciones también nos llega a este trailer Así que lo tengo descargado el trailer Lo vemos al trailer, reaccionamos y después sacamos nuestras conclusiones Así que, ¿me acompañan al video? Vamos para ahí Bueno, lo tengo acá descargado Lo tengo descargado Vamos a ver el video en 3, 2, 1 Sumerville Sumerville Será algo de... Paul Rudd, que a este brazo Bueno, lo clásico, la niña nerd Mirá, esto parece que ocurre en eso Uh, mirá, donde atrapaban a los fantasmas ¿Qué hacemos aquí en Sumerville? Ahí está Mirá, el de Stranger Singh Mirá, ahí estaban los Cazafantama, la foto Ah, tiene, está todo relacionado con la familia Parece que es el abuelo Uno de los Cazafantama Capaz que es el que falleció Mirá, Electo 1, gacho Es la única Mirá, Electo 1, boludo Mirá, ¿quién diría que íbamos a tener de nuevo Electo 1 rodando, eh? Por las calles Mirá, igualdito, o sea, con los antiojos El mismo tipo de antiojos que tenía Egon, creo que era Mirá Ahí se pudiera la momia Me, 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 me Le pongo una ficha a Paul Rudd, eh Ahí, eh Mirá, está bien Ah, con el que detectaba la La radiación Que bien, boludo La música del trailer está espectacular, también, eh Espero que no la cague, loco Algo se está acercando Oh, se pintó la momia Se pudrió la momia Walking Medio como escalofríos, también Mirá El logo de escalofríos ¡Sí! 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 Vamos, todavía, eh Electo 1, ahí en toda la acción, eh Estamos listos para Para creerte No, boludo ¿Quién es? ¿Quién es ese? No veo que me van a traer los cazafantasma originales porque me muero Esperá que pongo pausa Ah, no, ya termino No, boludo Lo que fue ese final ¿Cómo me dejó ese final? ¿Quién es ese que contestó el teléfono? Pero hay que busco información sobre la película Y vengo ¡Click! Tres días después Bueno, acá volví Estuve buscando un poco de información ¿Para qué me saco esto? Estuve buscando un poco de información Y la película Esta va a ser secuela directa ¿Sí? Secuela directa de las primeras dos películas ¿Sí? Las originales Esta película está dirigida por Jason Reitman ¿Quién es Reitman? Jason Reitman, perdón Es el hijo de Ivan Reitman Que fue el director de las dos primeras películas ¿Sí? Tanto de la 1984 como 1989 Así que esta es secuela directa de esas películas Por eso tenemos esta conexión Con imágenes de los primeros cazafantamas Los originales Esta película va a obviar La película del 2016 Que gracias a Dios la No, la dejan de lado Pero Por lo que veo acá Mirá, tenemos Esperá que lo busco bien acá Que lo tengo, lo tengo, lo tengo acá Afterlife O sea, tenemos Vueltas Poderosas Tenemos Bill Moon, Ray, Dan Aykro Emily Huxon Simone Weaver Amy Pop, Paul Roth Finn Wolf Que es el muchacho este de los cazafantasmas Celeto O'Connor, Carrie Coon Logar Kimman Monica and Grace O sea Un reparto Importante Que va a traer peso No sé No sé Pero me encantó Todo el trailer Ay Dios Cuando había electo Uno me casi me muero No sé si es que le habrá pasado a ustedes Pero Yo le tengo mucho aprecio Solo los guachos ¿Cómo te he jugado con el tema de la nostalgia En estas En estos trailers En estas producciones Ojalá que no la caguen Ojalá que no la caguen Pero Si Si este director O sea Tiene la misma Tiene el mismo amor Como tuvo el padre Con las películas Ojalá que pueda hacer Un lindo homenaje Tanto Tanto A todo A todo el lore De lo que es Casa Fantasma Vamos a ver que onda Vamos a ver que onda Pero Bien Me gustó mucho el trailer Me gustó mucho jugar Con el tema de la nostalgia Vamos a Vamos a Me quedé sin palabra chico Me quedé sin palabra Disculpe Disculpe Pasa que Un viejito como yo Estas cosas Lo ponen Lo ponen Contento Ojalá que pueda salir bien Las animaciones Los efectos especiales Estuvieron muy bien Y dígame Cuando vieron electo uno Ahí Rodando de nuevo Por las calles Parece que Yo no sé que es Somerville Porque la verdad Que no loco Estados Unidos Pero pareciera que Fue algo ficticio Se aleja de las películas Anteriores Que toda la acción Que ocurría En Nueva York Acá es un pueblo Totalmente alejado De lo que es Nueva York Así que la bronca Pinta por ese lado Creo yo Que no destripa Mucho de la trama Es un trailer Bastante bien acorde Que nos muestra Muestra más o menos Como de que va a correr Y la historia Nos sitúa En un lugar Y en un tiempo Justo Pero no Creo yo Que no destripa No destripa Argumentos Así que bueno Nada chicos Me gustó mucho Déjenme en los comentarios A ver que les pareció Si les gustó Tanto como a mi El trailer Ah y llega en noviembre 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 Se estrena el 11 Noviembre en Estados Unidos Así que Creo yo que sería mundial Ojalá Vamos a ver que onda Chicos gracias por haber llegado Hasta acá Los quiero mucho Saben lo que los aprecio Me encantan hacer Estos videos reacciones Me encantan Así que Nos estamos viendo A la próxima Los quiero mucho Chau chau Chau